Bienvenidas y bienvenidos a MusiSES, el primer festival musical virtual del Consejo de Educación Secundaria. Agradecemos el esfuerzo de los y las docentes de todo el país que en esta emergencia sanitaria han logrado reinventarse con gran profesionalismo y compromiso. Y por supuesto a las y los estudiantes de los coros liciales, los grupos de primer ciclo, los bachilleratos de arte y los talleres artísticos que han participado. Sin ellos esto no sería posible. Disfrutemos juntos de otra entrega de MusiSES. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza tus ojos mirándome. La calle que canta sus cantos de diario del mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para el mundo. Y para eso, ¿qué nos viene sucediendo? Eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo oigo todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo que da su reflejo en todo lo pintado es como es. Mi cuerpo que no tiene peso se escuchó tu voz amándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para tu hermano. Y para eso, ¿qué nos viene sucediendo? Temes sentir más de la cuenta, el corazón es un músculo y si no la te revienta. Extraño mirarte de lejos, hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Tiempo, quieres más tiempo, mírame la piel. No ves acaso lo que siento, tú eres para mí, yo soy para ti. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para tu hermano. Y para eso, ¿qué nos viene sucediendo? Eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo oigo todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Yo lo cante de una forma, no lo voy a cantar de la misma. Igualito, imitate vos mismo, bien. Bien, eh. Pero con esta parte. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Temes sentir más de la cuenta, el corazón es un músculo y si me la te revienta. Extraño mirarte de lejos, hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Y mirando en la cámara. Está grabando, pongo play. Bien, ¿hacemos otro? ¿Viste el que entró un segundo tarde? Para que no se note en el video. Y fue el... Pum, pa. Yo te subí, pero no subí. Acción. Ya está grabando. En Bongolín. Bueno. Ya eres lo que nos viene sucediendo. Eres para mí. No. Yo te subí, pero no subí. Tengo un billete para huir de aquí, para el camino a whisky inglés Hay montañas y ríos que te causan suspiros Y es contigo con quien yo lo quiero ver Si me voy, si me voy Me extrañarías si me voy Me extrañarías por mi voz y perderías la razón Me extrañarías si me voy Si me voy, si me voy Me extrañarías si me voy Me extrañarías por mi piel, me extrañarías sin querer Me extrañaría si me voy Tengo un billete para no volver Un par de historias que contar Si tú quieres puedes ser mi compañía Te prometo no escribir ningún final Si me voy, si me voy Me extrañaría si me voy Me extrañaría por mi piel Me extrañaría sin querer Me extrañaría si me voy Si me voy, si me voy Me extrañaría si me voy Me extrañaría por mi voz Y perdería la razón Me extrañaría si me voy Tengo un billete para oír de aquí Para el camino a whisky inglés Hay montañas y ríos que te causan suspiros Y es contigo con quien yo lo quiero ver Si me voy, si me voy Me extrañaría si me voy Me extrañaría por mi piel Me extrañaría sin querer Me extrañaría si me voy Si me voy, si me voy Me extrañaría si me voy Me extrañaría por mi voz Y perdería la razón Me extrañaría si me voy ¡Suscríbete al canal! Gracias. La Irala Flynn Hoy entonamos la canción Que hace los sueños realidad Queremos que entreguen la ronda, jóvenes del mundo, todos a girar. No importa si hagan holandés, el dicho dicho japonés, que vengan ya a todos los chicos, porque no hay fronteras, canten otra vez. Que la bandera de la paz, llegue a toda la humanidad. Y que la ronda de los chicos, gire con la tierra y no pare jamás. Hoy entonamos la canción, que hace los sueños realidad. Queremos que entreguen la ronda, jóvenes del mundo, todos a girar. La 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 la... ¡Gracias! 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 Daniela quiere escuchar Ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!